Nuestra tarde caminando Iba con mucha ilusión Con ilusión Con sus nuevas botas rosas Con el encuentro de su amor En sus ojos se veía Muchas ganas de vivir Ella nunca vale extraño En un sueño la besó Sería amor muy larga Anillos al formador Córgates y medallones Para mostrarle a su amor No han pasado muchos años Finalmente lo encontró Los dos mujeres y cuatro hijos Ya supe con los dos dios Tenía botas muy largas Anillos al formador Córgates y medallones Para mostrarle a su amor Nuestra tarde caminando Iba con mucha ilusión Con ilusión Con su nueva botas rosas Con el encuentro de su amor Córgates y medallones Con el encuentro de su amor Córgates y medallones Especial de su amor Gracias por ver el video.